¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo natural de mi canal. En este vídeo iré a la casa que os dije en el otro vídeo, la casa que estaba ahí abandonada. Vamos a ver lo que hay dentro y que sepáis que estoy haciendo este vídeo muy cansado. La verdad, yo he despertado desde las 6 de la mañana porque he tenido que ir a la ciudad a estudiar y he vuelto cansadísimo, la verdad, y aún así estoy haciendo este vídeo. Así que a la gente, por favor, que le guste el vídeo, no estoy diciendo, no te estoy obligando, solo a las personas que le han gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, no te cuesta nada darle un me gusta y expresar ese gusto abiertamente, ¿sabes? Tú dale al pulgar arriba que eso me ayuda también a seguir y eso para que suba más vídeos. Así también YouTube hace su trabajo y nos recomienda más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Deja un comentario también de lo que te ha parecido el vídeo. Dame ideas de qué quieres que suba en los próximos vídeos. Lo que vosotros queráis, todo me viene bien, acepto cualquier consejo. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo. Suscribiros al canal también, la gente que me quiera seguir. Y cuando os suscribáis y queréis estar al tanto de mis vídeos, ya que YouTube no envía las notificaciones, darle a la campana esa y activarla para que así cuando suba un nuevo vídeo os lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y bueno, vamos allá, voy a ir sin rodeo. Estoy aquí con el perro. Como veis aquí, le voy. Muy bien. Bueno, mi gente, chao. No, 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 no. ¿Has visto cómo se pone? ¿De atrás? Sí. Acaba de ver un par. Muy bien. Sienta. Mira, sienta. Sienta, mira. Sienta. Sienta. Muy bien, mira. Sienta, mira. Y gente, decirme si queréis un vídeo con esta perra Border Collie, adistrándola. Muy bien mira, muy bien, así, así, ¿qué te pasa? Tiene miedo. Mira. Tiene miedo la pobre, sienta, sienta miedo, sienta, sienta, muy bien, muy bien. Bueno, mi gente, ya estamos aquí, ya estamos yendo para la casa abandonada, he hecho un paro ahí, he grabado un par de tomas que habéis visto seguramente, y esa es una perra de unos vecinos, a lo mejor ya sale más adelante unos vídeos así con ella, si queréis, ya me lo diréis en los comentarios que os parece, Levi, ¡así!, muy bien Levi, aquí tenéis a Levi, es el nombre de mi perro, por cierto, para la gente que no lo sabe, ahora sí que se enfoca, muy bien Levi, al fin, muy bien, bueno, esto es todo mi gente. ¿Espersona? Pero no creo que era el consulador. ¡Pues a llos de casa! ¡Gracias! 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 He bajado él, Él lo tiene todo fácil Yo a ver cómo bajo aquí Bueno, esto es todo, os dejo aquí unas tomas para que veaís, cómo voy por este sitio Y luego cuando lleguemos, entraremos en la casa y os voy a enseñar todo lo que me encuentro ¡Muchas gracias! ¡Gracias! La gente ya se está poniendo de noche Tendremos que llegar temprano Antes de que se haga de noche Si no ¿Cómo voy a llegar a casa a salvo? Veamos Estará por aquí la casa Me estoy acercando ya Voy a hacer que el perro nade un poco Así me gusta nadar, parece que no tiene frío ¡Ya va! ¡Ale, bachos! ¡Ale, bachos! ¡Ale, corre! ¡Vamos! ¡Ya va! ¡Bien! ¡Bachos! ¡Ale, bachos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ale, bachos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ale, salta! ¡Muy bien! ¡Ale, fíjate! No puede subir por ahí ¿Cómo se pone cuando se baña? Parece una hiena ¡Ale, ya está! ¡Gracias! ¡Ale, sal bio! ¡Ja! ¡Ale, salve el suco! ¡Ale, salve! ¡Ale, salve! Bueno mi gente Adivinen donde estamos Ahí está la casa que me habéis pedido Vamos a meternos ahora Que también me estoy quedando sin batería Eso es todo Aquí estoy al lado de un río Muy guapo la verdad Buenas vistas Aquí está el perro Detrás mía Lo hay de todo Ahí está la casa Vamos rápido a grabar Que hay dentro Y nos vamos Esta es la casa mi gente No sé No creo que haya algo de otro mundo Imagínense que me encuentro un cadáver Lo que pasa que Menos mal Dios que oscura está tío Bien Levi Bien Levi Esto es lo que me he encontrado chavales Esto es lo que hay aquí Aquí hay una Yo creo que hay algo debajo Miren 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 esto Hay algo ahí debajo mi gente Miren Pero no sé lo que es Esto es lo que hay No sé si me meto aquí Me voy a caer para abajo Pero bueno Quién sabe Aquí me miró de todo Ratas Salamandras Es difícil enfocar de noche Tío Por eso Bueno Esta es la casa Estoy dentro Bueno no creo que sea una casa Aquí hay un pozo Eso es lo que hay Espero que se haya visto bien Porque De noche es difícil Bueno en lo oscuro Es difícil grabar Es difícil grabar sin luz Sin luz Muy bien Levi Esto es todo Esto es todo Nada mejor que despedirse en Estas bonitas vistas Aquí con el perro Dentro de la selva Bueno esto es una selva No es bosque A ver Si os puedo grabar otra cosa También Me estoy quedando sin batería La casa es esta Así es como se ve por fuera Está hecha de piedra Y espero que les haya gustado el video Por favor si te ha gustado Como te dije en el principio Dale un me gusta amigo Te lo agradezco muchísimo Y déjame ideas en los comentarios Que queréis ver Para así ayudarme también Porque muchas veces me confundo Y me quedo ahí pensando De que subir Y eso es todo Decidme lo que sea Y relacionado con el bosque Retos Lo que vosotros queráis Y yo todo lo acepto Vale Tomo consejos también Si queréis videos con el perro Así de adiestramiento También Estaría muy guay Todo lo que queráis Mi gente Y bueno esto es todo Espero que les haya gustado el video Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós Adiós